¡Hola, preciosidades! El gobierno de España nos ha dado el indulto. Sí, el indulto a los morros. ¡Gibertad! ¡Presus hocicus! ¡Fri morros! Ya podemos estar en el exterior sin la mascarilla siempre y cuando no haya alguien a menos de un metro y medio. Que hay gente que no se ha enterado. A las 12 de anoche había gente tirando las mascarillas por ahí volando. ¡A tomar por saco las mascarillas! Que luego se les caían al suelo y se las volvían a poner. Eso es de ser más tonto que el que le quiso pegar fuego a la piscina. Un metro y medio hay que llevar la cinta de la costura de tu madre e ir tomando medidas. Que alguien se te arrima, se pone la mascarilla o le das un latigazo con la cinta de la costura. Os digo una cosa. Yo voy a echar de menos las mascarillas porque a mí me venían bien de sostén para la papada. ¿No veis que tengo aquí las carnes más colganderas que los carrillos de un pinbull? Pues eso me sujetaba. Y también me da pena perder el bozal porque ya no tienes la baza esa cuando te cruzabas con alguien que te apetecía verlo lo mismo que echar los ojos a una freidora de decirle ¡Anda! Con la mascarilla es que no te había conocido. ¿Qué hay que decir ahora? ¡Anda! Sin la mascarilla no te había conocido. Es que no va a colar. Y también voy a echar mucho de menos la mascarilla en el cine y en el teatro. Porque sin mascarilla, el que estaba detrás tuyo sentado, a lo mejor estornudaba y sentías ahí el frescor en la nuca, ¿sabes? El airecillo correr. Bueno, yo he llegado a encontrarme hasta algún berberecho en el pescuezo. En cambio, con la mascarilla, pues eso hacía efecto presa, ¿sabes? El pollo le hacía al tío retroceso. Pero bueno, no hay que despistarse, que además ha dicho Fernando Simón que hay que llevar una mascarilla en el bolsillo por si acaso. Y si Fernando Simón dice que hay que llevar una, yo mejor me voy a echar 10 o 12, que ya conozco al pájaro ese, ¿eh? A ver si las quitan ya del todo. A ver si quitan ya las mascarillas. Que algunos llevan con la misma mascarilla un año y pico y tiene su mascarilla más mierda que la radio de un pintor, que eso huele ya a pocetas. Y dice, pues no me he contagiado. Normal, si no se te arriman los virus, salen corriendo del asco que les da. Así que a ver si se arregla ya todo, ¿eh? Y ya podemos ir bien. Pero de todas formas, ya lo dijo Miguel de Cervantes, si quieres andar tranquilo, sin bozal y sin mil ojos, no pases por la ciudad. Vente a pasear a un rastrojo. ¡Gilbertad, preciosa fictus! ¡Gilbertad, preciosa fictus!